Soy Margot Glantz, voy a leer un fragmento de mi libro Saña, que está a su vez formado por fragmentos. El título de este fragmento es Mi personaje inolvidable. Domenico Scarlatti dejó al morir un hermoso retrato pintado por Domingo Antonio de Velasco. Su porte es orgulloso, el ojo alerta y divertido. La boca muestra un esbozo de sonrisa deprimida. Una carta manuscrita. Tres párrafos dirigidos a un duque organizando un intercambio de partituras. Una demanda penal que levantó contra su padre a los 31 años exigiendo su independencia legal. Una partitura publicada. Un título honorario, el de caballero otorgado por el padre de su única alumna, el rey de Portugal. Un solo amo o jefe. Máster en inglés, durante toda su vida madura. De 1723 hasta su muerte en 1757. La princesa de Portugal, luego reina de España. 555 sonatas para clavecín. Fue un hombre muy especial. Me complace felicitar a la dichosa palabra y a todos sus integrantes por sus 20 años que ya llevan cumplidos en el Canal 22. Gracias. Gracias.